Destacan tabasqueñas en el campeonato centroamericano de basquetbol. Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto del 2015. Las tabasqueñas Carolina Bellizia Flores y Angélica Vicente Osorio, participan con un papel destacado en el campeonato centroamericano de basquetbol, Cocaba, del cual Villahermosa es sede, y a partir del que se elegirá a la selección que acudirá al próximo mundial de esa categoría. Ambas son seleccionadas mexicanas de la categoría O14, que en el actual torneo lleva paso firme rumbo a la gran final en el Palacio de los Deportes de la capital tabasqueña, en un torneo auspiciado por la Federación Internacional de Basquetbol, FIBA. Con 13 años de edad y una participación vital en los triunfos del representativo nacional, Carolina Bellizia Flores se dijo halagada por tener parte en este importante torneo internacional, y deseosa por dar el siguiente paso hacia un ajuste más grande. Destacada entre sus compañeras por su velocidad y resistencia, la estudiante del tercer grado de secundaria del Colegio Tabasco, aseguró que no hay secretos para lograr el éxito en esta disciplina, sino solo dar el máximo en cada entrenamiento y tener una visión clara de los objetivos a seguir. Pues que esfuercen bastante y pues que nunca se reinan y que cualquier error, pues los errores se aprenden. Con un sentir similar, la oriunda de Comalcalgo, Ángelita Vicente Osorio, explicó que desde hace cuatro años ha practicado formalmente este deporte, y lo hace con ánimo para poder hacer una carrera a partir de sus logros. Tras agradecer el apoyo de las autoridades estatales y nacionales, mencionó que es un orgullo poder representar a México en la duela en cada partido, y además ser una de las dos tabasqueñas que pueden pertenecer a este exitoso grupo de jovencitas que promete un gran papel en los torneos internacionales. Pues la verdad me siento muy orgullosa porque pues esto es mucho trabajo duro y no es fácil llegar hasta aquí. Pues que le echen muchas ganas y que pues sigan sus sueños y que pues puede lograrse todo aquí. Y aquí es donde demuestras de qué estás hecho. El campeonato centroamericano que une en una sana competencia a México con Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador y Costa Rica, ha sido exitoso y es una muestra del trabajo que realiza el gobierno del estado, mencionó Mario Méndez Real Pozo, presidente de mini baloncesto FIBA Américas. Explicó que una de las razones por las que la federación decidió realizar este evento en Villahermosa fue por el desempeño en tres años consecutivos de jovencitas tabasqueñas en este deporte, lo que simboliza claramente el trabajo de autoridades, asociaciones deportivas y las propias jugadoras. Esto no es casualidad, tres niñas a las elecciones nacionales, o sea, no está fácil. Eso quiere decir que hay un trabajo y que hay un respaldo y que hay un desarrollo de lo que se viene haciendo. No es casualidad y no es milagro, es trabajo. Y yo creo que eso es lo que está haciendo el gobierno del estado, trabajando, apoyado obviamente en los dirigentes estatales. Desde hace un par de años, Tabasco ha aportado consecutivamente basquetbolistas al seleccionado nacional. En 2013, la joven Kimberly Taylor dio un gran papel en el equipo, lo que le valió su llamado a un torneo que se disputó en Europa, y ahora participan dos jugadoras más en esta importante justa.